La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, hemos celebrado esta semana con especial fervor y seguramente muchos de ustedes pudieron acompañarnos en las distintas celebraciones, en las distintas procesiones que tuvimos. Todo ello para celebrar el día de hoy. Hoy es el día central, la resurrección del Señor. Por eso comparto con ustedes la lectura del evangelio que nos propone hoy la liturgia. Está tomado de San Juan en el capítulo 20, versículos del 1 al 9. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer cuando aún estaba oscuro y vio la loza quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Como les decía hace un momento, seguramente ustedes nos acompañaron durante esta Semana Santa a vivir los grandes misterios de la pasión y muerte y resurrección del Señor. Anoche tuvimos una celebración preciosísima en donde se bendijo la luz, se bendijo el agua e hicimos de nuevo las promesas bautismales. Estamos de fiesta, Cristo ha resucitado. No se quedó en el sepulcro, está vivo. Y evidentemente al estar vivo también como que nosotros revivimos. Porque de eso se trata haber vivido la Semana Santa. Tener ahora actitudes nuevas. El hombre viejo ha muerto al pecado y ahora somos criaturas nuevas. Criaturas nuevas porque a través de los sacramentos de la reconciliación hemos encontrado la paz que nos da Jesús. Por eso a partir de ahora nuestra vida tendrá que ser motivada sobre todo con actitudes de bondad, de solidaridad, de acogida, de misericordia. Porque somos criaturas nuevas y al ser criaturas nuevas vivimos al estilo de Jesús. Que esta Pascua anime nuestra vida y que la alegría de la resurrección del Señor también nos acompañe siempre. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felices Pascuas. 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 Gracias por ver el video.